La mañana de este jueves en la página oficial de la Liga Mexicana de Béisbol se dio a conocer la noticia que tanto los guerreros de Oaxaca como los de Auro Rojos del México se alistan para afrontar la temporada del 2017 únicamente con peloteros mexicanos. La temporada pasada se había dejado entrever que la novena escarlata buscaría en próximos años conformar un equipo de jugadores mexicanos y en parte de lo que fue la campaña del 2016 fueron los pingos y la tribu los equipos que tuvieron como objetivo no ocupar todas las plazas disponibles de extranjeros. Al final por el nivel que se desarrolló estas dos novenas echaron mano de los seis puestos para peloteros foráneos así como la incorporación de jugadores mexicanos. En el próximo año como objetivo tendrán estas dos escuadras el darle cabida a los peloteros que se están formando en la academia de béisbol Alfredo Harpelú ya que tanto guerreros como diablos tienen un buen número de jugadores egresados de la academia en sus listas de reservas. Los bélicos tienen 36 peloteros en la espera de una oportunidad además de que ya cuentan con 10 beisbolistas salidos de ese recinto en su roster. Por su parte Diablo Rojos tuvo a tres egresados en sus filas la temporada pasada y son 77 los elementos que están en la espera de una oportunidad. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.